Ya verán que estoy sin manga, así que la verdad que me siento súper cómoda, diferente a otras temporadas, ¿no? Que moríamos bajo el sol acá y transpirábamos muchísimo. Bueno, ya saben entonces, se lanzó el veranón y esto es parte también del veranón en el lanzamiento de la temporada de Villa Carlos Paz, en donde esta noche ustedes, además de tener espectáculos gratuitos, van a poder conocer a los distintos artistas que conforman los elencos que harán aquí de la Villa Teatral. Bueno, si ven entonces, a mis espaldas, ahí está montado como siempre en los jardines municipales el escenario, ¿no? Que alguna banda va a pasar por aquí, después también sabemos que van a pasar los cuervos de lo Alambo, la gente va tomando ubicación lentamente, las chicas que están saludando ahí, las vamos a hacer saludar para Canal 10 de Córdoba, las sillas que están delante son las que van a ser ocupadas por las autoridades que aproximadamente entre las 19.45 estarán llegando acá, a las 20 arranca todo, ¿no? Y fuera de esto, hay una larga fila de personas que están esperando también para hacer su ingreso. A diferencia de otras temporadas también, se han instalado unas plateas para que la gente pueda ver mejor. Y acá hay una sorpresa, ahí estamos viendo una grúa. Ustedes se preguntarán, ¿para qué es esa grúa? Bueno, esa grúa levanta un escenario, que ese escenario va a girar por todos estos jardines, llevando gente que hace acrobacia, llevando una banda de música también, durante todo este lanzamiento de temporada. Bueno, el que nos puede contar mejor en realidad es de Carlos Paz, es del grupo Meraki, Meraki que significa hacer las cosas con pasión en latín, y ellos dicen que hace eso. Vení, Cristian, acércate, por favor. Sos el director, contame cómo es. Recién estuvieron en prueba de sonido. ¿Cómo estás? Buenas tardes. Sí, sí. No, no, solamente pertenezco al grupo. Es decir, bueno, somos artistas de Carlos Paz. Apaguemos el celular, que se tomó la nota y miramos a la gente que no... Ahí está, ahí está. Bueno, simplemente, bueno, somos un grupo de artistas de Carlos Paz, donde esta vez la municipalidad tuvo la iniciativa de convocarnos a todos, es decir, y conjugar nuestro trabajo. ¿Cuántas personas son? Somos 100 personas en escena, donde está conformado por dos coros, es decir, la Orquesta Sinfónica de la Ciudad, una banda y el grupo Meraki, que somos nosotros. ¿Con qué nos van a sorprender? ¿Qué música van a traer para esta temporada 2017-2018? Más cerca del 2018. Sí, sí. Bueno, lo que vamos a hacer en esta noche, en la apertura, tiene que ver con la música argentina, folclore y tango, y bueno, esperemos que sea de agrado de toda la gente que viene a visitar nuestra ciudad. ¿Pudiste ver la prueba? Recién hablábamos de la grúa, que va a levantar ese escenario móvil, que va a volar por los jardines municipales. ¿Cómo fue? Sí, sí, fue algo increíble. Es la primera vez que se va a hacer en la ciudad, y estamos muy contentos porque es una apuesta a una apuesta muy grande, y bueno, estamos muy contentos de poder compartirlo con toda la gente que se quiera acercar a la villa. Bien, te da como vértigo, ¿no?, verlos volar. Sí, sí, llega un momento que sí, porque ves mucha gente arriba en el aire, colgados, y sí, pero está muy bueno, está muy bueno. Éxitos, entonces. Muchas gracias, gracias. Entonces, Cristian, que nos estaba acompañando, él es parte de esto. Bueno, vemos allí, del otro lado, está la red carpet, ahí está, la alfombra roja, por donde pasarán los distintos elencos, empezarán a llegar a partir de las 20 horas, es lo que está estipulado, pero calculo que después que toque alguna banda del escenario. Bueno, más adelante vamos a hablar, si les parece, con autoridades, con gente de la organización, para que también puedan invitarlos a ustedes, que si están viendo y quieren llegarse hasta este lanzamiento, lo pueden hacer, porque esto va para largo, les cuento.